Ahora vamos justamente con Andrea, dale Y aquí estoy gente de la barra, muy buenas noches a todos Intentando sacarle algún sonido a esta guitarra, ya sabés Que para concursar con nosotros, ¿qué tenés que hacer? Te podés llevar, mirá, esta guitarra espectacular, señor camarógrafo, mire lo que es Una hermosura, así que si querés aprender guitarra podés inscribirte en nuestro concurso Ultilissima.com, ¿qué tenés que hacer? Te metés en nuestra página, la barra, arroba ultilissima.com Nos dejas un email con todos tus datos Y ya estás participando para el concurso que el sorteo es el 17 de agosto Hacelo ya porque hay mucha gente participando Quedate con nosotros en la barra que tenemos un artista increíble Ella es vedette, canta, baila, todo lo hace perfecto Pero no te vamos a decir quién es, te vas a tener que quedar y esperar un ratito Con ustedes, Karina